Algunos servicios de la Clínica Santa Sofía fueron cerrados por la Secretaría de Salud debido a un incumplimiento de la normatividad del país. Mediante el boletín de prensa se pusieron en conocimiento las áreas que fueron restringidas luego de un proceso de verificación, información que también fue suministrada por la verificadora de dicha secretaría. Durante todo el mes de julio, finalizando el día de hoy, se hizo visita de verificación de las condiciones mínimas de habilitación según la resolución 3100 a la Clínica Santa Sofía, en el cual durante todo el recorrido y durante todo el mes se encontraron unas inconsistencias de incumplimientos normativos en el Sistema Único de Habilitación que dieron como origen la suspensión de los servicios farmacéuticos y el servicio de transporte asistencial medicalizado y la suspensión de trabajo de un quirófano en el servicio de cirugía. Las suspensións son de carácter inmediato y dura lo que el prestador se demore en hacer la subsanación y nosotros constatar y verificar que efectivamente se subsanaron los hallazgos. Claro, se deben denunciar las fallas que se presenten en la prestación de los servicios porque la Secretaría de Salud está dispuesta a velar por la seguridad de los pacientes y de los bonaverenses. En el 2016 que el Distrito de Buenaventura tomó las competencias como tal distritales es la primera vez que se realiza este tipo de actividad de inspección para dar origen a una suspensión de servicios. Si se van a continuar con las verificaciones en los diferentes prestadores de servicios de salud, ya sean IPS, prestadores independientes o objetos sociales diferentes. Esta sería la primera vez que los servicios de una clínica son suspendidos por la Secretaría de Salud. Gracias. Gracias.